En Chicoluapan se llevó a cabo una sesión ordinaria de cabildo abierto, donde habitantes de la colonia 2 de marzo se reunieron para atender la Asamblea de Participación Ciudadana, encabezada por la presidenta municipal Nancy Jazmín Gómez Vargas. El llamado principal fue por el tema del agua potable, recurso vital que no alcanza a suministrar las viviendas del municipio. Los habitantes aseguraron que ven salir pipas llenas de agua de forma recurrente, mismas que no cuentan con el permiso de Conagua para realizar esta actividad. Aquí la problemática del agua está en un 90%. Es un problema que causa inquietud en nosotros como habitantes, ya que es nuestro municipio que está carente ahorita de agua. Entonces, viendo la problemática de esa carencia de agua, pues hemos estado comentando con algunos vecinos para que hagan conciencia y que racionen un poco más el agua y que no tengamos esa problemática de la deficiencia. Sin embargo, en la sesión abierta también se dio la oportunidad de dar atención a otras demandas de los habitantes de las diferentes colonias del municipio, entre estas la petición de servicios públicos como alumbrado, colocación de topes, cebras peatonales, semáforos, pavimentación de baches, así como temas de inseguridad. Nancy Gómez puntualizó que cada decisión que se tome en el Cabildo será por el bienestar de los ciudadanos. Pero siempre buscamos proponer en esta mesa que las decisiones que se tomen sean por el bienestar de cada uno de los ciudadanos de Chicolapan. Seguiremos haciendo este tipo de actividades porque no podemos estar y tener un gobierno de oficina, habiendo tantas necesidades en las calles. Asimismo, la presidenta municipal dijo que se dará atención inmediata a la ciudadanía en las próximas semanas, comprometida a cumplir con cada una de las demandas. Aseguró que su gobierno es transparente y que trabaja por las necesidades de los ciudadanos. Seguiremos veniendo a hacer recorridos a revisar que las gestiones se estén atendiendo, pero así como estamos hoy en la 2 de marzo, la siguiente nos vamos a ir a Ara, Betas, Areca, Bejir, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Revolución, Ampliación Presidentes, La Cabecera y todo el municipio. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.